En Venezuela, el presidente reelecto Nicolás Maduro, en el marco del 87º aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana, denunció que el país enfrenta un golpe de Estado que calificó como ciberfascista e instó a la cohesión de la Unión Cívico-Militar ante las pretensiones golpistas de la ultraderecha. Durante el acto, dentro de las inmediaciones de la Academia Militar Bolivariana, el mandatario enfatizó que pese a las acciones golpistas de la ultraderecha global, la Guardia Nacional ha sido un ejemplo de lealtad y honor a su juramento en defensa de la paz. Precisamente en el momento en que estamos enfrentando en las calles de Venezuela un golpe de Estado ciberfascista y criminal. No tengo dudas, señor general, en calificarlo así. Señores generales, almirantes, personal profesional presente en este magnífico evento. Familiares del personal que hoy asciende al grado inmediato superior. Un golpe de Estado imperialista. Una emboscada imperialista que tiene características fascistas llenas de odio, de venganza, de persecución contra las instituciones. Cuánto odio se ha vertido contra la Guardia Nacional Bolivariana. Y qué conducta ejemplar ha demostrado la Guardia para salir a proteger y a defender a este pueblo y su derecho a la paz. Los felicito con mi corazón de comandante en jefe. Felicito a nuestra Guardia Nacional Bolivariana por el ejemplo que está dando. Asimismo, el jefe de Estado venezolano denunció los planes de la ultraderecha venezolana para desarticular a la Fuerza Armada Nacional y debilitarla, con el fin de entregarla a los Estados Unidos. La derecha fascista de los apellidos tiene como plan central con el imperialismo desarticular, desmovilizar, dividir y acabar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Solo se atrevieron a hablar de la eliminación de la milicia nacional bolivariana. Si llegamos al poder, dijeron, el primer decreto es eliminar la milicia nacional bolivariana, que es el pueblo en armas, una obligación constitucional, la defensa de la patria por parte de todo el pueblo. Y además, contenida en la ley constituyente orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, aprobada por la soberanísima Asamblea Nacional Constituyente del 2017. Fue lo que anunciaron en inglés, en un programa hecho por los fascistas y publicado en Nueva York, que denunció el inminente pensador intelectual venezolano, Luis Brito García. Lo denunció inmediatamente las cuentas de YouTube, Instagram y otras redes sociales que publicaron la entrevista, las censuraron. El Goliath del Norte. Por eso es que yo hablo de golpe cibernético. En este caso, un golpe de Estado ciberfascista criminal. En este contexto, el presidente reelecto, Nicolás Maduro, expresó su repudio a las recientes declaraciones de la Unión Europea, que blanquean la violencia de la extrema derecha contra el pueblo venezolano. No se han conocido estos testimonios. Y se sigue repitiendo. Y la Unión Europea otra vez saca su cantaleta. La misma Unión Europea que reconoció a Guaidó. Una vergüenza la Unión Europea. El señor Borrell es una vergüenza. Es una vergüenza. Que llevó a Ucrania una guerra y ahora se lava las manos. Que calla ante la masacre de Gaza y el genocidio. Que reconoció a Guaidó de manera avergonzante y se hace el loco. Entonces ahora dice que en Venezuela hay represión a manifestaciones pacíficas. Dice el señor Borrell. Pacífica. Cuando agreden a la población. Cuando agreden hospitales. CDI. Escuela. Unidades autobuseras. Estaciones del metro. Pacífica. Cuando capturan a una policía en su lugar de trabajo. La asaltan. Intentan matarla. Por otra parte el Ejecutivo Nacional también condenó el plan de los Estados Unidos. Para instaurar el odio y división al pueblo venezolano. Mediante la red social TikTok e Instagram. Estamos enfrentando, derrotando, conteniendo y pulverizando un golpe de Estado en Venezuela. Que es el primer golpe de Estado ciberfascista criminal que se ensaya precisamente contra Venezuela. Que nadie se llama engaño en este mundo. Ya estamos creciditos. Ya estamos bastante creciditos. Que en el mundo nadie señala engaños. Es un golpe de Estado. Utilizaron el proceso electoral para montar los comanditos. Para instalar el odio a través de TikTok e Instagram. Acuso a TikTok. Y acuso a Instagram de su responsabilidad en la instalación del odio. Para dividir a los venezolanos. Para buscar una matanza y una división de Venezuela. Para atraer el fascismo a Venezuela. Golpe de Estado ciberfascista y criminal. Al respecto, el mandatario venezolano resaltó la lucha venezolana como una batalla por Latinoamérica, el Caribe y el mundo. En Venezuela estamos dando una batalla por América Latina, el Caribe y por el mundo. O Venezuela cae en las manos del fascismo criminal y de los Mocs, de los Milley. O Venezuela triunfa por el camino de la constitución, el humanismo, el cristianismo, el bolivaranismo, el socialismo del siglo XXI. El chavismo. Que cada quien se defina. ¿Fascismo o bolivaranismo? ¿Esclavos o libres? ¿Violencia criminal o paz constitucional? Que cada quien se defina. Uno de los componentes, la aviación militar bolivariana, también uno de los baluartes importantes. Finalmente, el jefe de Estado venezolano condecoró a 15 efectivos heridos durante los recientes disturbios e hizo un llamado al pueblo para enaltecer la paz frente a los intentos de la ultraderecha global de generar violencia en el territorio venezolano. A la Guardia Nacional Bolivariana, que logró la victoria. A la Guardia Nacional Bolivariana, que logró la victoria.